Mis amigos Andrés Arrieta y Orlando José Jiménez Escuchen mis sentimientos Quien contradice un corazón que no hace razonar Cuando se encuentra enamorado Solo soy un mortal Porque puede pensar que abandonarla será facilito No se da cuenta que estamos loquitos Que no somos culpables y eligió el corazón No se ponga a luchar contra la corriente Siempre cansado termina el insistente No piense que sus manos puedan tapar el sol Soy el gallo Ya construimos un amor suntuoso Y aunque así interpongan entre nosotros No lograrán cambiar nuestro querer Sé que piensa que voy a jugar con sus sentimientos Debe ser su mundo el que lleva por dentro Que no le permite que pueda entender Ella mi alma y el corazón se lo ha entregado Porque ella es quien le da la calma Es quien lo amargo me ha endulzado Mis intenciones es adorarla cada día Brinda en un mar lleno de amores Y un cielo lleno de alegría Brinda en un mar lleno de amores Y un cielo lleno de alegría Arma el verde con aprecio Arma el verde con aprecio Brinda en un mar lleno de amores 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 Porque el motivo de pensar que ya no es para mí Diga cuál fue mi pecado Me pongo a analizar Y solo puedo encontrar Que nuestro amor es puro como las flores Puedo jurar que es el papá de los amores Que somos el ejemplo de un verdadero amor A cada quien marca el destino su vida Y es a su hija la que quiero en mi vida Ella es mi complemento y es mi loca pasión Sé que yo no soy un hombre con muchas riquezas Pero esa parte ya no le interesa A ella le importa solo mi querer Sé que piensa que voy a jugar con sus sentimientos Debe ser su mundo el que lleva por dentro Que no le permite que pueda entender Que ella mi alma y el corazón se lo he entregado Porque ella es quien te da la calma Es quien lo amargo me ha endulzado Mis intenciones es adorarla cada día Brindarle un mar lleno de amores Y un cielo lleno de alegría Que ella mi alma y el corazón se lo he entregado Porque ella es quien te da la calma Es quien lo amargo me ha endulzado Mis intenciones es adorarla cada día Brindarle un mar lleno de amores Y un cielo lleno de alegría